Bueno, con un grupo de personas, con el coordinador de la Junta, que en esta oportunidad hemos arrancado con anticipación el inicio del año correspondiente a las reuniones de la Junta, lo cual es importante y muy interesante llevar a cabo estas reuniones, ya que vemos que cada reunión siempre hay como vecinos que se bajan de la reunión, hay nuevos vecinos que vienen. Entonces eso es importante porque de una u otra manera uno va escuchando las realidades de cada sector de la ciudad y obviamente para poder transmitir a la comisaría local la situación de cada lugar, aunque siempre está la presencia del comisario, del jefe zonal, que seguramente en minutos estarán llegando, pero eso es importante, ir conociendo las realidades porque muchas veces lo que puede comunicar un vecino de lo que pasa propiamente dicho en su barrio es a través de este lugar de la intermediación que siempre hace la Junta, el esfuerzo de unir las partes y muchas veces la policía obviamente también se encuentra con situaciones nuevas por conocimiento de gente que propiamente vive en el barrio y puede decir o comentar las cosas que a diario puede ver o acercar como información a la policía. Entonces este creo que es un lugar donde de una u otra manera el coordinador siempre lleva a cabo para que se puedan unir las partes y obviamente nosotros seguir trabajando en todo lo que es prevención y trabajo conjunto con la policía como siempre lo decimos, las cámaras de seguridad y todo el apoyo que se brinda constantemente a la policía local. Diego, hace un par de días, aproximadamente 15 o más, vivimos un hecho que no estamos acostumbrados a vivirlo en Villa del Rosario, en donde una sociedad se levantó, agarró una persona que estaba ingresando en un domicilio, ¿qué se hizo o qué medidas se tomaron después de esto? Bueno, es un hecho donde sucedió un día domingo a la tarde, el intendente ese mismo día lunes viajó a Córdoba, a la provincia, pudo estar en diálogo con el ministro de seguridad de la provincia y una reunión personal con el secretario de seguridad de la provincia donde, bueno, en ese momento se tomó carta en el asunto por parte de la secretaría para llevar a cabo acciones en la ciudad referido a lo que estaba pasando a tal punto que también se comprometió a venir a la comisaría local para ver la situación de lo que había sucedido. En ese momento, bueno, el intendente, como fue de público conocimiento, salió en todos los medios, en tantos locales, provinciales, hasta nacionales, del hecho sucedido, la cual tuvo trascendencia, más allá de lo local y lo provincial, y seguramente desde la provincia han mirado esto y han tomado carta en el asunto, o seguramente lo estarán por tomar porque, bueno, el secretario se comprometió a venir a la ciudad, el intendente está esperando esa devolución de esa charla que tuvieron ese día, así que, bueno, estamos en esa respuesta, además de que el ministro de seguridad también se comprometió con algunos accionarios por parte del ministerio en relación, digamos, a la seguridad de Villa. Nosotros, esto se creó en el 2012 justamente para eso, para que los vecinos tuvieran el lugar físico donde poder hacer todas las quejas, si las queremos llamar, o todas las inquietudes que podamos tener para una mejor convivencia en la ciudad. Como siempre decimos, la Junta no es solamente de seguridad, de que se habla, hablamos de tránsito, hablamos del bienestar de la ciudad, de qué podemos hacer para vivir mejor en esta ciudad. Nos convoca seguramente más la seguridad porque es un tema más candente. Este hecho justamente que nombraba recién con Diego, que sucedió un día domingo, apuró el comienzo de estas reuniones. Yo constantemente en comunicación con Diego, con Alejandro, con el comisario, y quedamos en que queríamos hacer la reunión. Ese miércoles no pudo ser por cuestiones de apuro, que no se podía, que vamos a ver qué tenemos. Y después pasaron los días, este secretario, el señor secretario de Seguridad de la provincia iba a venir, entonces queríamos esperar a ver qué novedades teníamos para Villa de Rosario, cuáles eran estas cartas en el asunto, como dijo Diego recién, a ver qué nos traían. Todavía no ha podido llegarse, quizás en estos días tengamos respuesta, como dijo Diego, pero ya estamos un poco inquietos, por eso adelantamos las reuniones que siempre las arrancamos allá en marzo, adelantamos, ya la gente está ávida para saber qué pasa y qué podemos hacer y en qué podemos ayudar, como siempre hemos dicho, para eso está la Junta, la prevención, que es lo que primero podemos hacer, y para que la gente también decirle que la seguridad es potestad de la policía de la provincia de Córdoba. Nosotros somos meros expectantes y podemos hacer prevención, nada más. No estamos exentos de lo que pasa en el país, todos sabemos, en los noticieros vemos a cada minuto, vemos el accionar delictivo, es terrible, no estamos exentos del país, como digo, así que también nos toca a nosotros. Por supuesto que no quisiéramos tenerlo, sin lugar a dudas. ¿Qué podemos decir? Cerremos bien las puertas, dejemos los autos con llave, tengamos a alguien, si salimos dejemos a algún vecino encargado, lo de las cámaras, ayudado, seguimos. Hoy día teníamos en la cooperativa las tres cámaras para entregar al municipio para este nuevo, para el sistema, así que siempre estamos haciendo algo y siempre diciendo mucho cuidado, pero no podemos salir nosotros a agarrar los cacos. Lo único que podemos decir es decir, no los dejen entrar, fíjense qué podemos hacer para no dejarlos entrar, pero está terrible lo que nos pasa. Pero no, nos lamentamos en casa y no vale de nada. Nos lamentemos acá a ver qué podemos hacer, busquemos ese lamento y a ver, lo pongamos, lo demos vuelta y a ver qué podemos hacer con eso. ¿Próxima reunión? Quizás de acá a 15 días, como lo veníamos haciendo normalmente. Después ya en el transcurso de los días, los vecinos irán pidiendo, iremos diciendo. Diego. Bueno, tuvimos esa posibilidad también que en esta charla que tuvo el Intendente con el Ministro de ser contundente de la solicitud, del pedido que se viene haciendo de la unidad judicial para la ciudad de Villa del Rosario, gestión que se viene haciendo en el año 2012, donde existen innumerables notas presentadas en diferentes estamentos tanto del Gobierno de la provincia como del Poder Judicial, por lo cual, bueno, esto también en cierta forma el Intendente pudo mostrar la realidad de Villa, mostrar que es una ciudad que ha crecido contundentemente y que no estamos ajenos a lo que viene sucediendo en los alrededores, en la provincia y en la nación. Y fundamentalmente esto, la necesidad de que los procesos judiciales, teniendo una unidad judicial, permitirían esto, ¿no?, el accionar mucho más rápido de un allanamiento que sea más contundente en el paso desde el hecho al allanamiento, no pasen horas y menos un día. Así que, bueno, creo que también esto de una u otra forma, este rápido acercamiento pudo demostrar y contar la situación que se está viviendo a nivel local y obviamente a nivel con lo que respecta a la Fiscalía del Departamento Río Segundo y, bueno, y obviamente la necesidad de que se tenga que la policía pueda tener este accionar más rápido en cuanto se trate de un allanamiento. Gracias. 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 Gracias.